DJE Lo WVF baby pa' tome el control de la nueva era Hay mucho no quieren que yo entre y me guatempece como quiera Abad Marquito porque me tiré un tiempito en la nevera Y toda esa perra traicionera ya sabe lo que le espera Quiero dinero suficiente, no es bastante Pregunta a mi 3000, soy un rapero, no un cantante Y tu que eres un maldito chota, te pone amenaza gantel Pa' cuando yo te frene de una vez, tírame pa'lante Y yo soy un gantel, y no es delincuencia, es mi estilo Voy 50-50, no volte así es filo con filo Soy el mejor rapero, pero no quieren decirlo Y ahora que me llego la vuelta, van a tener que admitirlo Es que mi personalidad se basa en que tengo un par de filos Y unos par de payasos, yo le he dado casa Y lo que yo te enseño de mi no es tan real una coraza Sé que si saco todos los dios que tengo, hasta extingo mis razas Mira, no confío en nadie, estos se mueven si les conviene Cuando no hay tu novia, nadie baja cuando tú tienes Y entonces me di cuenta que hay que hacer crecer tu bien Y estos colmos me dijo que enamorase a mis rehenes I'm gonna take control de la nueva era Y yo me mato con cualquiera y que cualquiera te da suelo Y siempre tengo en mente lo que un día dijo mi abuelo Hasta perdiéndose gana, por eso no rechazo duelo El pañuelo y tiro pa'lante en problemas con quien sea No bosquilla, uno se quilla, te pilla y te la basea Si siempre ando en bosque por toda esa gente farisea Aunque sin miedo a nadie, bro, aquí todo el mundazo caga y mea O sea, me la hiciste una vez y te veo tranquilo y relajado Nunca te olvides de mí, que yo de ti no me he olvidado Lo que pasa es que estoy tranquilito por lo del jugado Y cuando llegue la vuelta tendrá el chivato confirmado Ya estoy que es la misión, tomo el control de la tropa yo mismo Y si tú eres cabezo, cabezón, el melón te lo exprimo Y tú estás vivo porque salimos a buscarte y no te vimos Pero tranquilo, no suelto la herida hasta que lastimo yo I'm gonna take control de la nueva era Y yo mi perra traicionera, ya sabes lo que me espera Me esfuerzo en entender que traicionan al que traiciona Y no es lo mismo traicionar que dividir si no funciona Te aprovechate porque te valoré como persona Pero te va a salir caro, lo juro con mi patrona Y ahora suba su pistola, mete a altura Mi disciplina se trata que yo soy real hasta la sepultura Yo siempre voy a toa con la gente que ansiopura Y con los que salí envirado de rienda suelta a mi locura Tú con dos mil y yo con trescientos cincuenta mil balas de reserva Y vamos a ver quién escribe el cuento La nueva era llegó y de ahí se controla el pavimento Y ahora vine yo a tomar el control de este movimiento I'm gonna take control de la nueva era Y yo mi perra traicionera, ya sabes lo que me espera I'm gonna take control de la nueva era Y yo me mato con cualquiera JV Eve, ¿Qué lo que es que? Movimiento Gantel El underground en la casa I'm gonna take control de la nueva era